Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y hoy les quiero mostrar 5 vestidos de fiesta para diferentes ocasiones, vistiéndome con ropa de Shein Arabia. Hice un pedido grande con esta empresa, con esta tienda y bueno me enviaron mucha ropa que voy a estarle mostrando en videos diferentes para no hacerlo tan largo, antes ya les había grabado un video abriendo la caja pero ese día la luz no me ayudó, el video salió terrible, terrible, así que dije no, no lo voy a mostrar, más bien voy a mostrarles a las chicas varios videos. Hoy les quiero mostrar unos atuendos, unos outfits para fiestas de todo tipo, no solamente fiestas de matrimonio o fiestas de cocteles o algo así, no, fiestas de todo tipo. Tengo un vestido que es súper cubierto, que es así, que yo le digo el vestido de la abuela porque es súper cubierto, pero es para ocasiones como que yo en este caso tendría más acceso, ya como ocasiones árabes, cosas así, tal vez familiares, tal vez con amigas que son cubiertas y donde no podría, no se vería bien que yo fuera con un hombre destapado como estoy en este momento. De todos los vestidos, tengo varios favoritos, este es uno porque es un vestido ancho, lo tengo puesto con un short de bajo porque me parece que se transparenta y no es mi estilo. Este es una manga que me parece súper lindo, miren, aquí está la manguita y de este lado está totalmente destapado. Yo no soy mucho de vestir ropa así de vacío destapada porque yo tengo un busto grande y no se me facilita usar ropa con strapless o sin brasier. Entonces, este me ha gustado porque aún así me cubre, me puedo mover y no siento como se me va a salir algo. Esto es talla L y me queda un poquito grande, pero yo creo que va a ser fácil ajustarlo. Creo que se me facilita más si le pongo un poquito una pinzita de este lado aquí arriba, si le jalo acá, pues ya me ajustaría mejor acá. Entonces, pues, este es uno de los vestidos que más me gustó. Hoy quise hacer un video mostrándole a ustedes los accesorios mínimos. Quiero que el centro de atención de este video sean los vestidos más que los accesorios. Sin embargo, yo los tengo puestos con unos aretes grandes que son blanquitos que me parece que van de acuerdo, pues, al vestido, por las florecitas y todo eso porque son flores. Unos zapatos negros básicos, pero mis básicos siempre tienen algo raro. No son planos, planos, son unos zapatos con unos brillitos, pero bueno, está bien. Amarraditos como a mí me gustan, entonces, pues, bueno. Este es mi primer vestido. Hasta ahora puedo decir que es uno de los favoritos, aunque me gustan muchos, de este paquete que me llegó. Me gusta porque resalta la cintura con este fajoncito. Pero bueno, quiero mostrarles. Este vestido, ¿dónde lo usaría yo? Este vestido yo lo usaría a una fiesta durante el día. Podría ser, aunque también podría ser durante la noche, pues, por el estilo del vestido, ¿no? Una fiesta de verano, que puede ser en la noche o puede ser en el día. Miren el estampado, está bien bello. Son unas florecitas, miren, ya empezó a entrar luz por aquí, así que ya alcanzan a ver el sol entrando a mi cuarto. Como les mostro ahorita, lo puedo colocar en la parte de adelante, en el medio, atrás, como ustedes quisieran. Yo decidí colocarlo en el medio para que me acentúen un poquito más esta parte. Es ancho, bastante ancho, tiene un buen vuelo, pero es un poquito transparente. Entonces, ¿qué les parece? Vamos ahora con el próximo vestido. Bueno, el segundo vestido es este. Es uno de mis favoritos hasta el momento. Y es un vestido estilo como año 50, de estos anchos, así, miren, es bastante bonito acá. Estoy tratando de taparle porque la verdad es que es bastante escotado y no le gusta mucho. Pero para una fiesta está súper bien, porque no tengo muchos accesorios. Tengo unos aletes blancos que le hacen nuevo al vestido y un anillo con una perla. Ya no tengo más nada. Otra opción que me llama mucho la atención de usar con un vestido así, ya que es bastante escotado en esta parte, es usarlo con un collar así medio. Un collar de perlas. Y en este caso le cambiaría los aretes y le colocaría unos así pequeñitos, también de perlitas, y quedaría súper hermoso. Bien elegante, con el cabello recogido. Porque la idea de estos vestidos es mostrarlo bien, no como soltarse el cabello, sino pues recogérselo. Pero es en mi opinión. No sé si ustedes me dirán qué opinan. Está súper bello para una fiesta. Esto aquí tiene bastante explíces. Entonces puede ser que uno se haga un manchito de la normal, pero igual a mí no me molesta. Porque acá está bien que va a decir, miren cómo se ve la cintura. Está súper bello. Yo me lo coloque con unos zapatos negros porque quiero que el centro de esto sea más que todo el vestido porque tiene pues todo este estampado. Otra opción para un vestido como este es usarlo con un cueñecito de este. Este por ejemplo es de piedritas, ¿no? Estoy tocando aquí para que no vea todo el mundo. Se vería lindo, miren. Quedaría súper elegante, con unos aretes obviamente más pequeños porque no podemos colocar todo grande. Y tampoco usaría este anillo si me lo pongo más pequeño también. Este vestido ¿para qué lo usaría? Yo lo usaría para una boda totalmente. Una boda está precioso. Es largo. Yo en esta ocasión, miren, me lo coloque con estos zapatos negros que tienen unas piedritas. Ya porque no tenía más brillo en esta parte de acá, sino solo los aretes. Yo me lo colocaría para una fiesta muy muy elegante. Tiene que ser algo muy elegante para uno ponerse un vestido así. Para una fiesta en el día. La verdad no lo usaría porque es demasiado descortado para una fiesta en el día. Bueno, otro de los vestidos que pedí fue este. Y la verdad es que quería como un vestido que fuera bien cubierto. Pero no me imaginé que me fuera a quedar así honestamente. A mí me gusta un poco este tipo de vestidos que son apretados acá. Y este definitivamente no me lo pondría. Pero bueno, lo pedí y quiero mostrárselo a ustedes para que vean cómo queda y pues ustedes me den sus opiniones. Como les digo, este vestido es de la línea Shein Arabia. Entonces pues los vestidos son más cubiertos que los que encontrarías en la... Me imagino que en Shein Internacional. Pero bueno, les doy aquí una vista de cómo queda. El día más que el vestido de la abuela. El vestido es bastante largo. A mí honestamente los vestidos largos me gustan. El estilo de vestido largo. Ustedes me han visto antes con mis atuelos y me encantan los vestidos a los tobillos. Que se han suelto. Este es bastante suelto. El material es bien... Y está bastante caída. Lo que no me gusta es esta parte de acá. Porque estos cauchitos forran todo. Pero al mismo tiempo, donde cae, el cauchito me hace ver más ancha de lo que en realidad estoy. Además que están estos boleritos también. Yo pienso que el vestido debe ser un poquito como más acá. Tal vez utilice la tela para otras cosas. Pero para colocar el vestido en sí, no creo que me lo voy a colocar así. No creo. A menos que sea, como les digo, una ocasión algo demasiado árabe. Donde me tocaría ir como un poco cubierta. Pues ahí sí lo usaría. Pero creo que a mí me lo voy a modificar más adelante. Tiene bastante tela. Tiene una caída bonita. De pronto le modifique esto. Tal vez le quitaría este bolero. Me encantaría poder quitarle este bolero. Y dejarlo como diferente. No sé, porque miren cómo se ve. Me quise recoger el pelo porque en este video no quiero como mostrar mucho cabello, mucho maquillaje. Si ven, el maquillaje es bastante, bastante, bastante sencillo. No tengo mucha joyería. Porque lo que quiero es mostrar en sí los vestidos. Este me lo puse con unos zapatos rojizos. Como para darle un poquito de color. Y estos aretes que encontré. Estos aretes me los compré hace mucho tiempo. No me acuerdo en qué página sería. Pero casualmente tienen los mismos colores azul. Y este color durazno, no sé cómo se llama. Entonces voy a usarlo hoy. Bueno, ahora les quiero mostrar este vestido. Este vestido, parecido al anterior, es un vestido lindo. Es un vestido que me queda debajo de la rodilla. Me encanta el largo de los vestidos así. Porque son vestidos que me permiten estar decente, estar cubierta. Y también me permiten verme muy femenina. Pienso que estos vestidos de este largo me favorecen mucho a mi estatura, a mi tipo de cuerpo y todo. Lo que lo coloque con unos zapatos negros. Los mismos zapatos negros con los que he usado casi todos los vestidos. Y me dejé los aretes blanquitos de la vez pasada, aunque yo podría cambiarlos y yo los voy a mostrar conmigo. Bueno, me he cambiado los aretes y me he colocado estos. ¿Por qué largos? Porque tengo todo esto descubierto y no quisiera usar un collar. Porque un collar en este tipo de escote es muy difícil de usar. O sea, tendría que ser un específico tipo de collado, tipo de cadenita. Y la verdad es que a mí, personalmente no me gusta. Entonces yo prefiero colocarme unos aretes largos. En este caso utilicé estos para que haya un pop de color, ya que todo está como negro, como oscurito. Y decidí colocarme el blanco y tiene el dorado. Esto me hace un puntito de color ahí en esa parte. En las manos podría colocarme adillos, pulseras. Ustedes desearían. Y este es mi propuesta de accesorio en la parte de arriba para usar con un vestido así. A mí el vestido me encantó. Algo que me ha gustado mucho de esta tienda es que las telas son de muy buena calidad. A pesar de que algunas son un poco transparentes, me gusta que le ponen buena tela a los vestidos. O sea, le ponen buen proveedor. En la mayoría de las tiendas, por internet o tiendas chinas, me pintan un vestido espectacular en la foto. Y cuando llega, llega una cosa totalmente diferente. Toda plana así para abajo, sin casi tela. Eso me toca haciendo el entorno. Pero esta tienda siempre me deja contenta. Desde antes que yo le había ordenado en esta tienda, siempre me deja contenta por los materiales que utiliza. Y porque si le colocan tela a la ropa, no como en otras. Yo lo usaría, por ejemplo, en una siente, en una casa, en una noche. Ya por el color. Y que sea como tarde, noche, porque por el escote. Y ahora me quiero mostrar cómo se verían con zapatos rojos. Este es otro de mis favoritos. Es súper lindo, aunque te tengo que confesar que todavía tengo que encontrar la manera de que no se me ve lo racía porque no me gusta. El vestido es lindo. Es súper hermoso en esta parte. Me gusta la tela. Me gusta la caída de la tela. Me gusta el diseño de la tela. Y toda esta ropa ya la lavé a mano y nada, a nada le sale el color. O sea, yo misma la lavé a mano, en ponchera, en taza. Y a nada se le fue el color. Y después que la lavé y vi que no se le salió el color, quedé más enamorada. La tela linda, el modelo es lindo. Yo no estoy mostrando nada acá y se ve muy decente. Pero bueno, me gusta el torcito de la parte de acá. Me gusta el vestido, me gusta la arandela. Voy a subir un poquito porque ya no me van a alcanzar la arandela. Miren cómo mueve eso. Tiene botones, puede ser desabordonado. Este vestido lo usaría para una fiesta de verano. Lo usaría para ir a un brunch o para almorzar así. Me parece lindo. Me lo ponía con un chorcito de la parte de abajo. Aquí tengo un chorcito puerto. Porque yo me siento como muy confiada de que esto tenga botones y aquí se alcanza a ver el chor. Y cuando se me desapunte, no me dé cuenta. Porque la verdad es que yo no soy de la persona que está todo el tiempo pensando que se le va a ver algo. Pero sí, lo usaría con precaución. Le trataré de buscar un brasier que sea el indicado. ¿Y qué les pareció este video espectacular? Entonces pues, estén pendientes de los videitos de aquí, de este canal Belleza by Capi. Y también echen un ojito al canal Pielina, que es a mi vida en Dubai. Que ahí estoy colocando con lo que son cositas de la huerta, cositas de jardín de mía. Yo por ahorita les despido, mandándoles un abrazo de gigante, diciendo que los quiero mucho. Mandándoles muchísimas bendiciones y besitos. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Capi. Y espero que les guste el nuevo intro. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!